Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Empezamos con fuerza el episodio 9 de Brothers a Tale of Two Sons. Vamos a lanzar esta flecha, que en teoría va directa a la cabeza de ese gigante. Allá va. Pues no ha pasado nada. Igual ahora hay que activar este mecanismo. ¿Es posible? Sí, esto es. No sé qué hemos logrado con eso. Igual se ha abierto un camino por ahí ahora. No lo sé. Vamos a descubrirlo en breve, digo yo. Sí, ahora está la mano puesta ahí al lado del borde. Así que igual lo podemos usar para pasar. Tiene pinta. Vamos a mirar primero todo. Vamos a mirar todo. Por aquí hemos venido, ¿no? Vale, 100. Vale, bien. Y ahora sí podemos usar el cuerpo para pasar, pero antes vamos a investigar todo. Este parece ser el camino principal. Por tanto, voy a ver si podemos pasar por el cuerpo del gigante o no. Igual lo que ha hecho ha sido desbloquear este camino nada más. Ahora lo veremos, a ver. Sí, no, no se puede pasar por aquí. Por tanto, sigamos. Cuesta abajo. A ver, no veo nada. Y no puedo girar la cámara más. Pero como veis, el juego se encarga en elegir la mejor posible. Cuidado. Ahí tenemos un río puramente de sangre ya. Y veo que estamos impregnados de... Cosa normal, teniendo en cuenta por dónde acabamos de pasar. Pinturas rupestres por aquí. No sé qué significarán. Si es que quiere decir algo. Aquí más. Y ahora parece que nos vamos ya a limpiar al pasar por este río. Que ya es de agua pura o más pura, al menos visualmente. Allá vamos. Esto promete a ver, hermano pequeño, cómo se libra. Más y más. Parecía más espectacular. Estamos ya cerca. Estamos muy cerca. Pues son de tamaño como nosotros, ¿eh? Y esto es una especie de sacrificio o qué? Vamos a ver si podemos salvar a esa mujer. Habría que llegar a la parte de arriba de esa estatua. Que estaba dibujada en las pinturas que hemos visto en la cueva de antes. A ver cómo llegamos. Por aquí no parece ser. A ver, aquí estas escaleras van hacia arriba de nuevo. Que es donde estábamos, ¿no? Ah, no, vale. Estábamos aquí ya en el ritual. Claro, miedo me da. Acercarme y que me vean. Pero parece que no nos queda más remedio. A ver qué está pasando aquí. ¡Joder! Vale. Era obvio que eso no podía ser. Vale. ¿Y ahora qué? Porque no puedo pasar por ahí sin que me vean. Es imposible. O sea, es materialmente imposible. Recordad que se puede usar el sigilo en el juego, ¿no? Si vamos así lentitos. A ver si lo consigo. Ahora no me deja ir. Recuerdo en un episodio anterior donde sí que se podía ir así. En la cueva esa donde había gigantes. Pero ahora no me deja ir tan lento, ¿no? Así en plan de puntillas. Piensa. Si te acercas, te matan. Pero realmente aquí no hay nada. No hay nada. No podemos ir por aquí. Ya está. Se jodió. Se jodió. Ah, vale. Bien. Veo que llega un punto en el que se cansan de perseguirnos. Piensa con la cabeza. ¿Cómo puedes avanzar y pasar hacia el otro lado? Quizá haciendo de cebo, pero claro. Para eso necesitaríamos dos caminos. Por ahí es imposible. Imposible. Claro, si pudiera, no sé. Distraer con uno a todos. Y luego pasar con el otro por otro lado. Pero eso es imposible. Es que es absolutamente imposible. Adiós. Ya está. Vale. Quizá aquí haya algo que hacer en esta estatua. Vale. Vale. Bien. Vamos avanzando. Vale. Ahora somos esa especie de estatua que ellos veneran. O esa construcción, ese ser mitológico que ellos veneran. Al menos eso. A nivel de estética somos iguales. Así que ahora deberían dejarnos pasar. Arrodillaos. No se arrodillan. No se arrodillan. Tiene algo que ver con eso, obviamente. Pero no es eso. No es eso. Vale. Lo he hecho bien, ¿no? He puesto... He puesto al grande debajo y al pequeño arriba. Sí, sí. He hecho esto. ¿Qué me estoy perdiendo? Vamos a investigarlo de nuevo tranquilamente. Hombre. En la estatua, el grande de abajo tiene los brazos abiertos. No los tiene, digamos, sobre el cuerpo del pequeño. No sé si eso se podrá hacer. No hay nada que yo pueda cambiar de esto, claro. Aparte de moverse. Pero, ¿qué hago aquí ahora? Y adiós. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Por aquí no puedo pasar. O sea, está claro que si tengo que hacer algo ese ahí abajo. Y tiene que ser haciendo la figura de esa estatua. A ver, desde aquí arriba. Igual si veo algo que no haya visto abajo. Pero, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Como no sea que me tenga que poner aquí arriba. No, porque no me deja volver hacia atrás. Es un punto de no retorno. De aquí no puedo pasar. Así que está claro. Que lo que tenga que hacer. Es aquí abajo. Y con la estatua. Quizá me tengo que manchar de sangre. Quizá me tengo que manchar de sangre. Sí. Eso tiene que ser. Claro, eso tiene que ser. Porque la figura está manchada completamente de sangre. Vale. Ahora estoy manchado con ambos. Así que ahora por narices. Tiene que ser. Vamos a ver. Llevo aquí ya unos minutos. Y como dije, no iba a editar nada. Así que esperemos que ahora ya me salga. A ver. Ahora sí que sí. Arrodillaos. Así me gusta. Eso es. No puedo abandonar esta posición. Porque si me bajo. Me van a atacar seguro. A ver si puedo liberar. A esta mujer. Y ahora a correr. Y ahora a correr. Y ahora a correr. Exacto. Bueno, ¿no me siguen? Sí, sí, sí. Sí que me siguen. Bueno, a ver qué nos cuenta. Estamos de nuevo en unas cuevas. Parece que ha dicho que el lugar que buscan está aquí mismo. En la parte de arriba. Aunque vamos a una barca ahora. Y las barcas no suben hacia arriba, ¿verdad? Y menos sin motor. Vamos a ver. Vamos a ver. Subamos. A remar. A ver. Qué curioso. Esto lo manejas tú, ¿vale? Lo maneja el jugador. No es automático. Gira, gira. Que yo soy muy malo para girar barcas. A ver. Eso es. Hay que saber cómo funciona una barca. Y no es mi caso. Eso que alguna vez he manejado una de estas. Ahí está. Giramos. Qué bonito es, Dios. Qué bonito es este juego. Por favor. Ahí está. Vale. Vale. Avanzamos. Al revés. Me encanta el manejo de la barca. Vale. Voy a girar. Imagino. No se maneja sencillamente izquierda o derecha. Hay que eso. Saber qué pala usar. Y en qué dirección. Cada vez sin más. Ahora habrá que girar un poco del mayor. Eso es. Y. Avanti. No es cuestión de girar izquierda o derecha. Ya está. Tiene más. Igual que todo el juego. A nivel jugable. Tiene algo más escondido. Estamos en una zona. Helada ahora. A ver si podemos pasar por aquí. Oh. Que hay debajo. Hay un bicho ahí debajo. No parece muy amigable. Al menos esos dientes que mostraba. No me inspiran mucha confianza. Aunque parecía una especie de ballena. Bueno. Yo avanzo. No me queda más remedio. Ahí está. Ahí está. Uh. Bueno. Yo creo que si. Mira. Ahora el agua se mueve por la inercia del salto. Por la onda expansiva. Sí. Te echa hacia atrás y te frena. Vale. Bueno. Pues. Parece que no ataca, ¿no? De momento. Ahora la derecha me mandará. Eso es. Bueno. Hay que saber controlarlo. Bueno. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! Me lo está poniendo complicado Yo quería disfrutar del viaje Pero la ballena me lo está complicando De hecho son varias No es solo una ¡Vamos! Es de verdad uno de los juegos más bonitos que he jugado nunca Y especiales, sin duda alguna Hay que darle las gracias A los sistemas de distribución digital Porque sin esos Ahora estos juegos serían impensables Impensables Toda esa gente que sigue renegando De las descargas digitales Que se lo haga mirar Porque se están perdiendo unas cosas Que no se pueden encontrar en tiendas Eso es así Hoy en día ya no puedes encontrarte algo así Es imposible Imposible Bueno Seguimos En esta zona helada De Brothers Y nos veremos en el episodio Número 10 Si es que nos quedamos quietos Que como veis estamos en bloques de hielo A ver que nos depara La parte final del juego Hasta luego Hasta luego La parte final del juego La parte final del juego